muy buenas a todos bienvenidos al canal de youtube de editorial mad yo soy patricia israel creadora de contenido de oposiciones en patricia israel punto es en este vídeo os voy a explicar las tres convocatorias de las oposiciones de justicia que actualmente tienen abierto su plazo de instancias comenzamos antes de comenzar el análisis de cada una de las tres convocatorias me gustaría repasar algunos aspectos que tienen en común las tres convocatorias de las oposiciones de justicia que actualmente están abiertas deciros que son tres convocatorias de turno libre esto que quiere decir que no son de promoción interna es decir que están destinadas a todas aquellas personas que están fuera de la administración vale la promoción interna es siempre para funcionarios titulares que quieran ascender que quieran promocionar sin embargo estas tres convocatorias son de turno libre es decir son para personas de fuera de la administración que nunca hayan trabajado o que no tengan su plaza como titular además deciros que en estas tres convocatorias os podéis presentar tanto a gestión como a tramitación como auxilio judicial porque los exámenes de cada cuerpo por separado van a ser en diferentes días un en un día pueden ser los tres exámenes de gestión otro día los tres exámenes de tramitación y otro día siempre han sido los exámenes de auxilio pero sí que van a ser los cuerpos por separado por lo tanto podéis presentar instancias a los tres cuerpos siempre y cuando por supuesto cumpláis los requisitos bueno y ahora sí vamos a empezar a analizar la primera de las convocatorias que es la convocatoria de solo oposición la convocatoria de oposición tiene su plazo abierto hasta el día hasta el miércoles 18 de enero de 2023 esta convocatoria su principal característica es que todo depende de los exámenes de cada uno de los cuerpos no hay fase de méritos no hay puntos a valorar no hay fase de concurso de acuerdo entonces si superamos cada uno de los ejercicios sus notas de corte vamos a tener la plaza como titular de justicia no es necesario ningún tipo de puntos ni por titulación ni por antigüedad ni nada solamente todo 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 depende de los exámenes deciros que esta es la forma de acceso habitual en estas oposiciones de justicia aunque ya sabéis que en la última convocatoria así que fue concurso oposición pero lo habitual en la historia de las oposiciones de los cuerpos generales de justicia es que fuera solo oposición sobre esto sobre las plazas de esta convocatoria deciros que son las plazas de reposición de tres ofertas de empleo público de la de 2020 2021 y 2022 es decir es una acumulación de tres ofertas de empleo público por eso es muy buena oportunidad porque es la suma de tres años diferentes esto no se suele dar y se ha dado porque ha habido un gran retraso sobre todo por el tema pandemia y demás entonces es una muy muy buena oportunidad porque se han acumulado tres ofertas de empleo público y por lo tanto hay una suma de plazas que no es desde luego lo habitual también deciros que en esta convocatoria de solo oposición es ideal para todas aquellas personas que tengan un cierto nivel de conocimientos y que bueno no tengan puntos no tengan puntos de antigüedad no tengan ejercicios aprobados lo que sea sino que solamente vayan al examen porque efectivamente eso es lo que va a contar ahora pasamos a la siguiente convocatoria la convocatoria de concurso oposición la convocatoria de concurso oposición tiene su plazo de presentación distancias abierto hasta el 30 de enero de 2023 esta convocatoria de concurso oposición forma parte de las convocatorias llamadas de estabilización la otra convocatoria de estabilización es la convocatoria de méritos que lo vamos a ver a continuación en esta convocatoria de concurso oposición su principal digamos característica o diferencia con las otras dos es que vamos a tener que pasar dos fases diferentes para poder tener la plaza como titular como funcionarios de justicia tenemos que pasar una primera fase de examen que es una fase de oposición que prácticamente es lo que ya hemos explicado para la convocatoria de oposición es decir pasar una serie de exámenes que son exactamente los mismos y luego una vez que tenemos aprobada esa fase de oposición que además es muy importante decir que es eliminatoria vamos a tener que pasar que superar una fase de concurso una fase de méritos y ahí sí que sí pues nos van a valorar la antigüedad nos van a valorar cursos de formación nos van a valorar exámenes aprobados y también las titulaciones universitarias que tengamos muy importante como he dicho que la fase de oposición es eliminatoria es decir si no yo no superó las notas de corte los exámenes de la fase de oposición por muchos puntos que yo tenga nunca me van a sumar porque no he pasado esa primera fase eliminatoria del concurso oposición otra cosa súper importante de esta convocatoria de concurso oposición y a tener mucho mucho en cuenta es la reserva de nota esto solamente se va a hacer en esta convocatoria no se hace ni en la convocatoria de solo oposición en la convocatoria de medio se hace la convocatoria de concurso oposición esta reserva de nota es para todas aquellas personas que en la pasada convocatoria de la oferta empleo público 17 y 18 superarán esa fase de oposición que hemos dicho que se limita eliminatoria pero que no tuvieran puntos suficientes para obtener plaza en la fase de concurso todas esas personas que hayan superado toda la fase de oposición ojo toda la fase es decir no algún examen no 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 toda la fase de oposición que estuvieran aprobados en esa fase de oposición de la pasada convocatoria esas personas tienen la opción de contar con esa reserva de nota en esta convocatoria de concurso oposición cómo funciona esta reserva de nota en primer lugar que tienes que presentar en el mismo ámbito territorial y por el mismo turno es decir turno general turno de discapacidad pero por el mismo turno y mismo ámbito territorial y luego tienes que echar la estancia la estancia para el examen normal no tienes que marcar nada no aparece ninguna sección ni nada en reserva de nota y luego cuando sean los exámenes tienen la opción de ir a los exámenes o no ir si no vas se te va a reservar la nota y si vas pues al final te quedarás con la nota con la calificación más alta es decir si vas y saca más calificación pues se te quedará esa nota si vas y saca menos calificación se te reserva la nota de la convocatoria pasada pero es muy importante que tengáis claro que tenéis que presentar la instancia siempre en el mismo ámbito y mismo turno pero tenéis que presentar la instancia para favoreceros de esa reserva de nota y la última convocatoria que nos queda por analizar es la convocatoria de méritos o convocatoria de concurso esta convocatoria tiene su plazo de presentación distancias abierto hasta el 25 de enero de 2023 esta convocatoria como he dicho antes también forma parte de las convocatorias de estabilización junto con la convocatoria de concurso oposición que acabamos de analizar esta convocatoria de méritos su principal característica como seguramente pensáis es que no hay examen que solamente es una fase de méritos una fase de puntos es decir ahora mismo lo que tenemos que presentar es una instancia no tenemos que presentar ningún mérito solamente una instancia con nuestros datos y demás para nuestras tasas y más adelante dentro de unos meses se abrirá un plazo de presentación de méritos y aquí es donde nos van a puntuar apartados concretos como pueden ser la titulación los cursos de formación jurídicos y de informática exámenes aprobados en basadas convocatorias de justicia y también la antigüedad ya os avanzo que la antigüedad es lo que tiene más peso en esta convocatoria de méritos algo relevante de esta convocatoria de méritos es que tienes que tener un mínimo de puntos para poder presentarte este mínimo de puntos son 15 15 puntos sobre 100 y deciros que esos puntos puedes sumarlos de cualquier apartado es decir no tienen por qué ser 15 puntos de antigüedad podéis no tener nada de antigüedad pero sumar esos 15 puntos por ejemplo en titulación y por ejemplo los cursos de formación que os dan hasta 8 puntos sean de donde vengan esos puntos esos 15 puntos mínimos tenéis que tener 15 puntos mínimos para poder presentaros a esta convocatoria de sólo méritos si estás buscando una preparación de calidad para las oposiciones de justicia más ha lanzado sus cursos 360 el método más 360 está basado en 40 años de casos de éxito de la editorial mar en estos cursos vais a contar con material tanto en papel como digital además de recursos para aprender a memorizar y a planificar vuestro estudio de una forma eficiente y personalizada además todos estos cursos cuentan con vídeos podcast resúmenes y las importantísimas actualizaciones de leyes todo ello para garantizar una preparación muy completa y de calidad como nos tiene acostumbrados la editorial más deciros que estos cursos 360 además por supuesto os sirven para las convocatorias de justicia de las que acabamos de hablar para la convocatoria de oposición que todo depende de ese examen y para la convocatoria de concurso oposición para esa primera fase de exámenes así que os dejo por aquí abajo en descripción un poco más de información sobre estos cursos y también un descuento exclusivo hasta el 30 de enero de 2023 pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado útil yo os quiero pedir como siempre vuestros me gusta si os ha gustado también aquí en comentarios podéis dejar dudas preguntas sugerencias para próximos vídeos y os invito a bueno suscribiros al canal de youtube de editorial más porque muy pronto yo estaré con nuevos vídeos por ahora me despido hasta el próximo